Es caótica. Yo creo que el Ayuntamiento de Cuauhtémoc nunca como hoy está endeudado. De verdad se ha duplicado la deuda. El Ayuntamiento en esta administración recibió una deuda de 19 millones, poco menos de 20. Y en enero teníamos una deuda de 45 millones. Creo que la presión que ha ejercido el sindicato ha logrado que se pueda ir haciendo pagos de los bonos, de las retenciones, que creo que yo creo que es lo más delgado. Están reteniendo el dinero de los trabajadores para poder hacer algunas otras situaciones en el éxito. Creo que la presión que ha ejercido el sindicato ha permitido que vaya bajando, pero definitivamente, yo creo que históricamente, es la administración que ha endeudado la situación. ¿El alcalde dice que no es cierto que debe tanto? ¿El alcalde actual o el que está con licencia? ¿El alcalde con licencia? Bueno, pues él es un mitómano. Eso lo sabemos porque todo lo que él ha hecho en sus declaraciones, vemos que miente, miente en muchas circunstancias. En la sesión de Jadido, cuando él solicitó permiso para irse de campaña, no pudo aclararlo. Yo creo que la documentación que nosotros tenemos, y yo en mi calidad de presidenta de la Comisión de Hacienda, puedo decir con certeza que es la administración que ha endeudado la situación. Como presidenta de la Comisión de Hacienda, por ahí, habíamos visto en algunos videos que ahí no se le brindaba la información necesaria y completa. ¿Se ha estado resarciendo esta situación o se sigue habiendo omisión en cuanto a la información? Pues el presidente principal actual ha tenido la disposición, pues, de darnos el espacio y el respeto y el lugar que tenemos como regidores y como presidenta de la Comisión de Hacienda. Hemos tenido más acceso a la información. Yo no soy auditora, me toca en mi tarea estar vigilando el ejercicio de los recursos mes a mes en la cuenta pública y creo que lo hemos estado haciendo con responsabilidad. Sí se nos ha dado la facilidad hoy de tener esa información. Anteriormente, ¿no? Los funcionarios o los directores nos legaban la información y nos decían solamente que el presidente nos autorice, podemos darte la información que nunca quieres. Hoy creo que en este periodo que está un suplente, el presidente ha tenido la disposición de favorecer los recursos mes a mes en la cuenta pública. Hablando al respecto, en números generales, ¿el municipio, si tiene un dato, cuánto percibe y cómo se hace esta distribución? Y también el tema de endeudamiento, si por ahí se tienen deudas con bancos, con cajas. ¿Qué información tiene al respecto? Bueno, el presupuesto anual del ayuntamiento es como de 118 millones de pesos. El ayuntamiento tiene una deuda que es la que justifican, que es deuda vieja de administraciones anteriores, está perfectamente bien planeada y no asciende a más de 6 millones de pesos. El resto, como dice el presidente con licencia o el candidato, él dice que no alcanza porque son demasiados trabajadores y que la plantilla laboral sindicalizada es lo que absorbe la mayoría del presupuesto. Yo les voy a comentar lo siguiente. Se presupuesta a doble laboral. Se presupuesta más o menos 70 millones de pesos. Pero si está presupuestado, entonces, porque nosotros estamos con los trabajadores sindicalizados, el que no se está tal hizo como debe. Yo, sin duda, pues, lo reitero, es mi tómalo, pero la decisión no ha sido, es que también ha sido una muy mala administración, porque si tú ya tienes un rubro a dónde lo vas a aplicar y no se lo paga, a dónde se va a salir. ¿Ha habido gente que se ha mostrado de confianza o cómo se hizo? Más o menos, en el caso, en el caso, en el caso, en el caso, en el caso de 200 personas, cada vez que el agritamiento se nace, dice dos por dos, hay que ser trabajadores, y hemos tenido la oportunidad de trabajar con al menos de ellos, y dicen, llego, me desayuno y me desocupo porque hay demasiada gente. Como integrantes del Camildo, ¿cómo vieron la situación de las ideas en el video? ¿Dónde estuvieron realizadas con listas o prestaciones? Yo creo que hay siempre videos como Camildo, de los daros y la danos. Y en ese sentido creo que la gente da los porqué es el principio del tiempo. La información es todo. No tiene porqué es que había tratado. No es que eres tan siguiendo la ley. Además, no puedes amenazar a ustedes. Ellos están cumpliendo con tu charma y están cobrándolo con ellos. Pero además, yo les llamaría el dinero. Yo traje y le hice irme de candidato. Eso es lo que me dijo. Y bajo esa documentación, yo puedo decir que en mi calidad de regidora puedo tener acceso a la información o debo tener acceso a la información en el ayuntamiento. La candidata del Primo, ni la candidata de Morena, ni la candidata de... No. Entonces, él como candidato no puede tener acceso. Si sustrajo esa... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estaría imprendiendo en el listo electoral? Porque sí. Yo no soy ese órgano para determinarlo, pero asumo que sí, porque creo que quienes actuamos con respeto, cumpliendo con las leyes, no haríamos algo como eso. Además, somos un delincuente electoral, trae un proceso de sentido. Yo creo que... Yo creo que los candidatos, los equipos de la voluntad y demás dependientes. Gracias. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Gracias.